Nuestros padres, nuestros abuelos han sufrido la represión por parte del Estado. La policía comunitaria es la policía del pueblo. Nos enfrentamos a dos cosas. Una, el Estado, y otra, la delincuencia organizada. Civiles que se organizan para defenderse. El narcotráfico y la impunidad ha provocado la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad en la mayoría de los mexicanos. En lugares como Guerrero, el drama para miles de jóvenes aumenta. Siempre hemos tenido una estrecha relación con la normal rural Raúl Isidro Burgos, de aquí de Yotzinapa. El hecho de que ellos hayan sido reprimidos brutalmente por el Estado y que la policía del pueblo, como hace un momento comentaba, los esté cuidando, también es un símbolo muy importante para ellos. 43 estudiantes normalistas están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre. Tras ser agredidos y perseguidos por policías que además asesinaron a seis jóvenes, mientras otros 25 resultaron lesionados. Varios uniformados dispararon en contra de un grupo de estudiantes y profesores en el centro de la localidad de Iguala. Y no hay respuesta, a pesar de los operativos por aire y tierra del Ejército y Fuerzas Federales. Al momento no podíamos creer de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente tuvimos que acudir en el transcurso de la noche. Llegamos aquí y había el montonal de padres de familia preocupados por sus hijos. Que directamente fue la policía. Empezaron a disparar las llantas y ya empezaron a dispararle a los compañeros. Con la cabeza, en la mano y cuestiones así ya empiezan a asesinar. Pues nosotros sí lo vemos porque ya es un intento de homicidio. La pregunta del millón de pesos actualmente, el por qué, el por qué nosotros. La barbarie sacudió esta vez a los estudiantes más humildes del estado de Guerrero. Zona pobre que se esfuerza por mantener las pocas conquistas que quedan de la Revolución Mexicana. La normal rural de Ayotzinapa es uno de los últimos reductos de esta revolución. Es por lo que la gente luchó en la Revolución Mexicana. Una educación pública, gratuita. Nosotros somos campesinos. Algunos somos indígenas. Se ha llevado orientada la educación en darle oportunidad a las personas de bajos recursos. En ese momento más al campesinado. De estas escuelas saldrán los maestros que llevarán educación a las zonas más marginadas del país. Pero los recursos públicos destinados a estas instituciones no dejan de descender. Es como que algo irónico el preguntar si 50 pesos se alcanzará a comer tres veces al día. Pero pues intenta hacer lo posible. Se quiere borrar de tajo todo lo que se ha ganado en las luchas sociales. Durante años Ayotzinapa fue símbolo de lucha social y de la represión gubernamental. Pero el Estado mexicano, al que siempre habían enfrentado y exigido, parece haber cambiado. Tenemos un narco gobierno. 28 cuerpos han sido encontrados en las fosas clandestinas. Cerca de la zona donde desaparecieron 43 estudiantes. Entonces, fosas ha habido y habrá. Si nos ponemos a excavar cuerpo vamos a encontrar. Pues esta violencia sistemática es un cáncer, es un cáncer a nivel nacional y bueno, detrás de este cáncer está la corrupción. Las investigaciones demostraron que la policía atacó y secuestró a los estudiantes por orden de un cártel al que pertenece el alcalde de la zona, José Luis Abarca. Días después de la masacre se fugaría junto con el jefe de la policía. Mientras tanto el gobernador del estado, criticado por diversas organizaciones debido a sus relaciones con el narcotráfico, fue el primero en caer. Aunque poco antes decía esto. No me voy a ir ni como delincuente ni como asesino porque no lo soy. Todos los políticos están conudidos con otras personas. O sea, creerles, pues ya no. El gobierno municipal, pues, la verdad no hizo nada más que asesinar y detener a mis compañeros. El gobierno estatal en su momento se vio gran decadencia. El gobierno federal ahora está indiscuyéndose en toda su totalidad. Pero nosotros hacemos el reclamo de por qué hasta ahora. Ejército y Policía Federal llegaron a la zona una semana después de los acontecimientos. Durante años se especuló en México sobre la relación entre el narcotráfico y la política. Pero la masacre de Ayotzinapa sirvió para escuchar por primera vez a los políticos del país reconocer un pacto de no agresión entre ellos y el narco. Es duro que lo tenga que reconocer, pero lo reconoce. ¿Reconoces que hay un pacto de impunidad hoy vigente en México? Quizá no es un pacto explícito en donde todo el mundo se mueve con el total cuidado de no afectarse en su perspectiva política y electoral. En el Estado ahora ser un normalista es un pecado, ser un estudiante es un delito y ser de Ayotzinapa es merecer la muerte. Bajo el lema, vivos los llevaron, vivos los queremos, se realizaron manifestaciones en todo el país. La impunidad, la corrupción y el narcoestado que vive México parecen llevar a la población hasta su límite. Despiertas y no entiendes lo que está sucediendo en realidad. Los padres se están indignando y pues la sociedad igual. El dolor ya se volvió rabia dentro de nosotros y dentro de los padres de familia. No queremos llegar al grado de que nosotros mismos hagamos justicia. ¡Asesinos! 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 Estamos decididos a no bajar la cara. Estamos decididos hasta donde lleguen las últimas consecuencias. Lo que queremos es que aparezcan nuestros compañeros. Seguimos todavía con la esperanza de que los jóvenes aparezcan. Un minuto, un segundo, un familiar desaparecido es peor que tener un familiar muerto. La incertidumbre te come día a día. Vemos a los compañeros, vemos a la gente, a los padres de familia y todavía existe la esperanza. Yo creo que al final de cuentas eso es lo que nos va a dar el aliento, la esperanza.